¡Muy buenas a todos jordanes! ¡VaGamer! Y bienvenidos de vuelta al estandarte de hierro con suscriptores Que esta vez para variar si no me equivoco Vamos a jugar grieta en vez del típico control Que suelen ser los estandartes Como veis estoy totalmente estandarterizado Por así decirlo Me he puesto todo lo que tengo del estandarte De hecho tengo un par de armas secundarias Y principales del estandarte que no veis aquí Pero no me las voy a poner porque eso ya sería Bajar demasiada luz y eso Voy hasta con la nave puesta que pasa Así que vamos a ir a repartir a pasarlo bien Estamos con un par de suscriptores Josh Mano y Unai Colunga Y jugaremos con otros tres random Porque ahora mismo no había muchos más suscriptores conectados Y tampoco tengo mucho más tiempo para grabar Pero justo para pasarlo bien y hacerlo épico Que eso es lo que espero Porque como os digo tengo poco tiempo Así que hay que hacerlo épico sí o sí Jugamos en la frontera, perímetro de la ciudad La tierra Y esperemos que los tres random que jueguen con nosotros Se lo curtan Se lo curren Y que se lo curtan también No sé si eso también existe En fin, vamos allá A tener en cuenta también que he bajado bastante luz Con la armadura que me he puesto La verdad no sé por qué lo he hecho Es para, no sé, hacerlo más temático Si el estandarte pues voy estandarterizado Es esa palabra que me acabo de inventar ahí En fin Oh sí, como veis es grieta Para variar eso mola O sea, va a ser estandarte y durito Porque la grieta también O sea, por lo general la gente también se Se pone las pilas Oh, tenemos a alguien que viene por la espalda Y que me he cargado No sé cómo Pero mira, al menos he salvado a los otros Jugadores A los otros compañeros que andaban por ahí Al igual Ese se llama Kastefa71 Al igual No voy a continuar Porque si no sois capaces de adivinar Donde vivo Pero Pero si Si alguien de Kastefa está viendo esto Ya sabe a qué me refiero Vale Es una manera que tenemos de llamar Al sitio donde vivo Así que ese poke tampoco Será tan fácil encontrarlo igualmente Tampoco creo que os importe Espérate Tenemos un atrevido Oh, fuck you No, no, no He fallado, he fallado Y tú también Oh Pero había otro pavo Dios, está empezando durita la cosa Y este equipo no nos va a tomar la ventaja Así tan fácilmente Estoy aquí para hacerlo épico Vale No juego tanto estos últimos días Y eso Pero Venga, tío Destiny tiene que estar de mi parte La última vez que iba a grabar Por cierto Tenía que haber grabado ayer No sé si era ayer Antes de ayer Oh O el otro día En fin Que estaban los servidores caídos Y no pude hacer nada Vamos a vigilar el puñetero chispazo Porque seguro que se la juegan ahora Eh No, 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 no Oh, no Y además se escapa ¿Se ha escapado en serio? No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oh, mierda Fuck you Le dan todo el culo Antes de que escapara Va a pasar por aquí Sí, va a pasar por aquí Y Oh, que te den Toma por la espalda Se acerca este Y pao Oh, toma doble Venga The wild ha vuelto Ahora vamos a continuar esta racha Y hacerla épica Porque sí Eso tiene que ser una racha Hombre Que tiempecillo Oh, no, 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 no Mal sitio Joder, mal sitio Ah Venga Reconcentración Voy primero de mi equipo Pero segundo del otro Y hay que quedar primero de ambos Hay que ser el crack Y hacer que nuestro equipo gane Porque en grieta da igual Oh, lo mucho que mates Que si no pillas el chispazo Y no haces puntos No haces puntos Básicamente Está muy mal la cosa Viene alguien por detrás Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Te la juegas Te la juegas Bueno, en verdad No se la estaba jugando Pero ha pillado Oh, espera, no, no, no Tengo balas de escopeta Déjame replantearme la estrategia No voy a sacar el super Porque voy a morir ahí Uff ¿Le han pillado? Sí, le han pillado Vale El super lo voy a guardar Para la próxima El próximo chispazo Vamos a defender bien Que no marquen punto Ahora, por favor No va a pasar Probablemente sí Está viniendo por aquí Así que voy a poner Una trampa ahí Que no estoy seguro Si verá Oh, que te jodan Oh Hay que Hay que vigilar más Wild A ver qué hacen mis suscriptores Defendiendo la zona Por favor Defended bien Porque veo que la gente Está cayendo demasiado ahí No puede pasar No, no, no Oh, se lo han cargado Creo que se lo han cargado Sí, sí Ha perdido el chispazo Menos mal Porque la cosa estaba muy tensa ahí En fin Vale, he muerto varias veces Pero al menos Mira, el chispazo No ha ocurrido Que tampoco es que haya sido Gracias a mí Pero igualmente Vale, ahora vamos a esperar Al otro chispazo Hemos perdido ambas municiones Eso está increíble Vamos a defender esto En cuanto quede pocos segundos Activo el super Oh, oh, Dios Qué mal está la cosa Ahí, por Dios Uff Cuatro segundos Ya no me va a dar tiempo Lo van a pillar insofactamente Ah, pues el siguiente O sea, esta partida La tenemos que ganar Sí o sí Ya os digo No tengo tiempo de grabar otra Porque además Las de grieta Las de grieta Son bastante largas Así que Hay que jugar bien las cartas Uff Cómo va la gente por ahí Tengo escopeta Sí, sí, sí Pero tengo que cargar No, 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 no Voy a hacer así Voy a hacer así Vale, me cargo uno Aquí hay otro Déjame ahorrar munición Aquí tenemos otro Oh, no, no, no Tengo, no, mierda Tío, no tenía balas Joder Ah Dios Hay que ponerse las pilas Porque el otro equipo Está jodidamente concentrado También Probablemente además Se comunican Que yo ni siquiera Me comunico con Con la gente con la que juego Cuando grabo En fin Venga, concentración El próximo chispazo Tiene que ser nuestro Venga, chicos Al puto chispazo Voy a sacar el super ahora Vamos a hacer que se arrepientan De estar ahí A ver, tenemos uno Por ahí hay otro, ¿verdad? Sí, mira Pao Y Voy a pillar el chispazo Dejadmelo, chicos Que me lo merezco Ah, espero Ah, mierda Culpa mía, en verdad Por no haberlo pillado Vamos a seguir a una Y nuestro suscriptor Tío, no te la juegues Déjame ir delante Este tío va a dar la vuelta No va a dar la vuelta Uff, tiene el Blade Dancer Que te jodan Le he dicho Blade Dancer No sé si es así Ven aquí, cabrón, muerte No Oh, toma Se ha comido la pana No la habéis visto lanzar Pero sí que la había lanzado Oh, Dios Venga Hay que darle la vuelta A la tortilla Esta partida está empezando Muy reñida Hay que darle la vuelta Vamos allá ¿Cómo vamos de puntuación? Una y nuestro suscriptor Está repartiendo más que yo Eso significa que mis suscriptores Están ahí, ahí ¿Dónde está? No sé quién es el otro Que está jugando conmigo Es un amigo de De mi suscriptor Oh, fuck you Vale, vale Te tengo Mierda Nos van a pillar el chispazo Pero no pasa nada Mientras yo no muera Y haga algo con mi vida Ahora mismo Que no parece ser el caso Joder Uf, está mal la cosa Ya me estáis viendo sufrir Sé que os mola Siempre y cuando acabe esto Bien, así que No os preocupéis Si estáis viendo esto Es porque va a haber Tremenda remontada O va a ser suficientemente épica Como para que merezca la pena Subirla Que te den Oh, Dios mío ¿En serio no me la he cargado? Por cierto Estoy jugando con Super Cellula Zalo Que nunca utilizo Hasta 300 Y no sé La estoy utilizando Para variar un poco Y porque en verdad Es rápida así Para jugar mi dieta Por favor Que no se apoderen De este nuevo chispazo ¿Vale? Este tiene que ser nuestro Pero sí o sí Voy a ir despejando La zona y eso Que mal me he comido eso Vale, vale Vigilad Bien Porque van a Acebarse ahora Hacia aquí Vamos, vamos Déjame pillarlo Lo tengo Me doy la vuelta No sé si escaparé Lo tengo atrás Mierda Vale, vamos a por la pesada Esa Si nos apoderamos de ella Uf Nos servirá para Abrirnos paso Hacia Hacia el otro sitio Que te jodan Pavo No, no, no Por favor El otro compañero Que me ayude Oh, se han muerto los dos Bueno Una lástima por mi compañero Pero mira Al menos así avanzo Vale, avanzo por aquí Los otros a lo mejor Estaban distraídos Con la otra munición Así que voy a llegar a la guilleta Por favor Que nadie me joda Con la munición pesada Y fuck you Oh Marca punto de wild Que os jodan Por tarde Llegar tarde Desgraciados Y ahora os mato Oh, Dios mío Vale, esta es la La vuelta Que quería ver Oh No me he llegado a cargar Y así Pero sí Como veis Ya estamos remontando Estamos a Mil puntitos de remontar Así que Vamos a aprovechar Esta puntuación Este punto que he marcado Y vamos a continuar Dándole duro Para remontar esta partida Estoy bastante nervioso Concentrado Y esto está siendo emocionante Espero que lo estéis disfrutando No olvidéis dejar like Si es así Y comentad Los mejores momentos De esta partida O lo que sea Vale, comentad Vuestras opiniones Ese pavo estaba Increíblemente perjudicado No sé cómo se lo ha jugado Recarguemos No, no, no Oh Has fallado Voy a joderte el culo Oh Se escapa No, no Que a Stefan lo tiene Oh, sí Se lo ha cargado Vale Estoy todo ciego Vigila Vale, vigilamos la zona Jodemos a este titán Vale Oh, Dios mío Qué tensa está la cosa Va a aparecer este hombre Por aquí atrás Ahí está Fuck you No consigue subir Que le den Oh, no, no, no Oh, me he quedado atascado Con esa mierda Bueno Ahí están mis buenos Cuatro mil y pico puntitos Que he hecho para el equipo Vamos a ver si nos apoderamos De este Yo creo que sí Porque estamos despejando bien la zona Y yo tengo mi super Así que vamos para allá equipo Vamos para allá Creo que van a llover supers del otro equipo también Pero Pau Uno Vamos, vamos Gente Tengo a alguien a la derecha Cierto Oh, no, no Mierda Se me ha quitado el super justo al pillar esa mierda Para dejar Oh, se ha comido la panada Que le den Vale, vale Despejamos la zona Por favor equipo conmigo Vamos por la izquierda Bien cubiertos Como hemos hecho antes Suscriptores conmigo Que alguien me adelante Por favor Sería lo apropiado Para ir despejando la zonita Y eso Oh, shit Tenemos ese bitch Oh, que caiga Que caiga Que ese pavo está más muerto Así es Oh, así es Una ahí se ha marcado Buah, no sé si la triple ahí Buena puntuación Josh viene por detrás Y distrae al pavo lo suficiente Como para que yo vaya Y marque punto Ahora voy a ver si me carga este desgraciado Oh, cosa que he hecho Dios Dios The Wild remontando la partida Este vídeo va a llamarse Remontada épica O algo así No sé que voy a hacer con este hombre Me da miedo Oh, oh Si hubiera fallado Me lo habría cargado Dios, está siendo emocionante Esta remontada Ya os digo que no subo mierda Y gracias a Dios Que está yendo bien esto Pero eso sí La puntuación sigue reñida Así que hay que mantener la concentración Y hacer que el otro equipo se arrepienta De haberse metido en esta partida Aunque lo hace el matchmaking Que les den Vale Oh Sin prisa Sin prisa Pero sin pausa Vamos a matar a unos cuantos Porque aquí Ingrita Tarda en el reaparecer Así que cuando hay que pillarla Simplemente te cargas un par Los que te puedan molestar Dios Ese titán se acaba de sacar La buena racha ahí Por cierto Que os estaba diciendo Que bueno Que hay que vigilar un poco Antes de pilar el chispazo Aunque como veis No siempre Os acaba salvando Porque eso era Imparable Estaba bien vigilada esa munición Creo que van a poder Sí De las dos Se van a apoderar Creo En fin Hay que mantener la calma Hay que mantener la calma Uh De hecho Josh Uff Casi se apodera de la munición esa Pero no ha sido el caso En fin Vigilemos Que creo que ya La van a pillar No 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 Joder Ese elite campero El titán ese Que se ha apoderado De la colina Y está Bueno Estoy con el verbo Apoderar Que no paro de repetirlo Es que también Tened en cuenta Que La de palabras Que comento en un gameplay Ojalá se pudieran contar De alguna manera Porque flipa Oh dios mío No 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 Me parece que la van a marcar Esta porque está muy frío Oh que buena esa granada Una Muy buena La acabo de ver ahí Bien Bien Oh no Han prendido la grieta Y están a punto de ganar Oh dios mío Por favor no Hay que acabar de De ganar esta partida Porque esto estaba ganado No me jodas Vale estamos en ello Estamos en ello Activo esto Viene este por aquí Y no Dios Le iba a disparar de una No me ha dado tiempo Joder No pasa nada Si pillamos el próximo chispazo Y aguantamos Oh mierda No Oye chicos Ha sido lo que ha sido O sea tanto vosotros Como yo hemos estado Casi seguros De que tras esos dos puntos Que marca Estaba ya ganada la partida Ha sido una partida Emocionante que te cagas Y supongo que al fin y al cabo Eso es lo que todos buscáis Porque da igual que gane o pierda Que las recompensas No son vuestras Pero si ha estado dura Y en verdad me ha marcado Buena partida Una buena puntuación 25 bajas Dos porteos Dos capturas Mucho sufrimiento Y ninguna recompensa A una y le han tocado las botas A 300 Ahí está guay A Castelf Ahora ha tocado Debe Colovance Y pues bueno Espero tener tiempo Para continuar jugando El estándar de hierra Porque es el primer día Que lo juego Viernes Y no sé si podré Jugar mucho Este fin de semana Pero sí Espero hacerlo Y podré enseñaros Las recompensas Y eso Veréis más partidas Probablemente alguna En la que gane Y ya os digo Que hoy no tengo más tiempo Pero aún así Ha estado muy guapa Esta partida Espero que os haya gustado Si no os dejáis Dejad like Y vuestro comentario Que da mucho al canal Escribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós